y hoy tenemos un súper desfile de ropa deportiva y para hablar de ello Mariluz Jiménez nos acompaña en esta tarde, ¿cómo estás Mariluz? Hola Verónica, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estar aquí y acompañarnos porque veo tu propuesta, es muy interesante, ¿sabes Mariluz? La gente va y últimamente está haciendo mucho deporte y para ir al gimnasio o ir a hacer el ejercicio que tú prefieras, pues realmente también hay que estar con un buen atuendo, ¿no? Sí, es cierto, pero para ir al gimnasio debemos estar, aparte de que como tú dices, bien puestecitas, debemos estar muy cómodas, este clima, o sea, por eso mi propuesta son telas muy fluidas, como vemos acá la chica tiene un crop top y un short. Un short súper fresco Sí, bastante. Como para correr, como para hacer ayóbicos, también te sirve, ¿no? Sí, mira, mi ropa es bastante versátil. Este short no solo sirve para el jean, también tú lo puedes llevar, como dices, a correr, lo puedes llevar a la playa como salida, te lo pones sobre tu traje de baño. Ah, sí, baño perfecto. O sea, es un multiuso perfecto para estar en tu casita, relajada. Claro, súper, súper relajado, como dices Mariluz. Y la tela, la tela, porque tú sabes, cuando uno hace deporte, transpira bastante, ¿qué tanto nos ayuda esta tela para eso de la transpiración? Ajá, sí, esta tela, como te dije, es bastante fluida, es porosita. Ok. Entonces, acá vemos este calentador, también, o sea, lo puedes llevar de muchas formas a la playa, lo puedes llevar con un shortcito debajo, como muestra la chica. Claro, y eso ya va de acuerdo al gusto. Sí. A cómo te gusta sentirte en el gimnasio, si prefieres shorts, si prefieres pantalón, y sobre todo este pantalón es amplio, no es que sea pegadito, el cuerpo es súper fresco, ¿no? Y en mi boutique podrás encontrar todo tipo de prendas para, como te digo, combinar con, o sea, una prenda la puedes mezclar con una otra. Ay, eso me gusta. Es bastante versátil. Con un body, con un crop top. Y claro, tienes los crop tops, que son ideales, justamente porque cuando haces ejercicio, y a veces tenemos ejercicio de impacto, pues justamente nos mantiene el busto bien firme, ¿no? Y no permite que se mueva por ningún lado. Ajá, y el topcito que tenía la chica es un top con realce, removible, entonces, o sea, también se te ve un poquito sexy. Sí. Mira, aquí tenemos otro, otra opción, y ¿sabes qué? Sí. A mí me gustan, Mariluz, los colores. Es. Porque siempre al gimnasio, al deporte, se buscan colores fuertes. Claro. Y ahora que los nevones están de moda, fabuloso. Que nos proyecten, que nos llenen de energía, de vitalidad. Mira, esta chica tiene el short y mira que lo lleva con un body, o sea, lo lleva ya de una forma diferente como lo mostraba la primera chica. Totalmente diferente. Y se ve espectacular, se ven modernas, frescas. Sí, ¿sabes qué? A mí me gustan mucho estos colores cuando voy al gimnasio, porque claro, estás haciendo deporte, te estás viendo en el espejo también cómo va evolucionando tu cuerpo. Claro. Y estos colores definitivamente te dan alegría, te dan ganas de seguir haciendo deporte y no decaer. Así que me parece fabuloso los colores que has escogido, sobre todo a las chicas también que les gustan los shorts, que son tan cómodos, ¿no? Ajá. Pero mira, y este body lo puedes usar así como lo lleva la chica, también lo puedes usar con jeans. Ah, también. O sea, ahí es donde tú hablas de la versatilidad. De la versatilidad. Esa es otra compra inteligente de las que yo no sé hablar porque, claro, te permite la misma prenda, la utilizaste ya para el gimnasio, pero luego puedes irte a chupar un helado, te puedes ir a tomar... Ajá, te pones una chaquetita encima, o sea, es cuestión de creatividad como juegues con los accesorios, con carteras, chaquetas, o sea... Claro, y no tienes que invertir tanto porque la misma prenda pues ya te sirve para otras opciones. Además del short de los pantalones, ¿qué otras prendas tú crees que le gusta más a la gente para acudir al gimnasio o a hacer deporte? ¿Las licras pegaditas? Sí, o sea, definitivamente las licras pegadas son muy cómodas porque aparte de que, o sea, de que te da un aspecto de tonicidad, no estás corriendo el riesgo de que te enredes con una máquina. Claro, o de que se te vea algo porque tú sabes que alzamos, bajamos piernas. Mira, esto también puede ser, aunque no es una licra muy pegada, pues también tiene la parte de abajo como un resorte que no permite que si alzas la pierna o bajes, que se te vea nada, ¿no? Exacto. No, y ellas llevan un short incorporado. Ah, qué maravilloso. Este es un bachito, tiene un short incorporado que no hay transparencias, no hay nada, entonces no tenemos que estar preocupadas porque se nos da nada en el gimnasio. Me parece ideal y sabes que el crop top es súper combinable, no solo para ir al gimnasio, sino para, con un short me pondría eso y me iría a la playa feliz. Así es. Lindo, lindo, me encantan los colores. Ahora, para mantener estas prendas, como tú sabes que siempre las estamos lavando porque todos los días uno transpira y de una, no es que se van a ir el color, no que va a pasar más. No, ajá, mira, todo depende, o sea, las prendas entre tú más las cuides, más te van a durar. Obviamente son prendas de alta calidad, las mallas son, o sea, la tela malla, la que es forosa, es un poco más delicada, pero si tú le das un buen uso. Como todo en la vida. Como todo en la vida. Hay que cuidarlo para que nos dure mucho más. Mariluz, me encanta toda la propuesta que has traído, por favor dinos redes sociales para que la gente pueda seguir. Claro que sí. ¿Dónde está ubicado? Nos pueden encontrar en Urdeza Central, Avenida Monjas y Cuarta, número 303. Como referencia quedamos exactamente sobre el restaurante Rachis. Perfecto, perfecto. Algo muy importante que les quiero decir a los oyentes para que se animen, en New Dick siempre hay descuento, o sea, nadie sale sin descuento. Qué bueno Mariluz, excelente noticia para todos nuestros amigos, con esto vamos a ir a una pausa comercial y al retornar estaremos realizando tarjetas personalizadas, el paso a paso para que usted lo aprenda en casa y de pronto se anime y regala a alguien especial. Muchas gracias Mariluz por acompañarnos. Vamos a una pausa y volvemos.